Lo que promete Solana y los primeros usos que se están viendo, pues sí parece que puede resolver algunos de los problemas o barreras que tenían otras monedas, específicamente Ethereum, para aplicaciones en el mundo real, por decirlo así. O sea, Solana surge, digamos, con el reto de resolver lo que se conoce en el mundo de las criptomonedas o del blockchain como el trilema, que es, se puede tener entre descentralización, performance o rendimiento de la red y seguridad, puedes escoger dos y puedes situarte en dos de ellas, pero es imposible en teoría tener las tres. Y entonces Solana surge con el propósito de demostrar o intentar que este trilema en realidad no es así, que se pueden tener las tres cosas, descentralización, rendimiento y seguridad. Y por tanto, hacer blockchain que esté, digamos, listo para aplicaciones del mundo financiero real. La implementación del Proof of History lo que permite es que, digamos, esa comunicación entre los nodos sea mucho más eficiente lo que conlleva el abaratamiento. Al final, ¿qué es el Proof of History? Pues al final es una especie de reloj fuera del consenso, o sea, fuera del blockchain en sí, en el que va rotando y a cada uno de los nodos que produce los bloques, pues puede transmitirlos en su instante que se le asigna. Y esto lo hace de una forma determinada, o sea, yo sé cuándo voy a poder transmitir. Esto lo que hace es que la red sea mucho más eficiente y al final, pues eso abarata mucho los costes, conservando la velocidad. Lo que sucede en otras redes, como puede suceder en serio, es que todos los bloques, o todos los nodos, perdón, están intentando transmitir su nuevo bloque a la vez. Y eso genera mucho ruido, genera muchas ineficiencias, ¿no? Y ellos lo resuelven de esta forma, tomado del mundo de las telecomunicaciones. Yo creo que sí, pueden quedar más de uno y pueden tener usos ligeramente distintos, ¿no? Lo que es verdad es que Solana, una de las críticas habituales a todo el mundo del blockchain es que las aplicaciones prácticas a día de hoy siguen, si en prácticas, me refiero en el mundo financiero, pero en el mundo real, incluso en las cadenas de suministros, en supply chain, que muchas veces se usa de ejemplo de algo que blockchain puede cambiar, pues las aplicaciones reales siguen siendo muy pocas a día de hoy. Y es verdad que Solana se ha propuesto, digamos, por todo el interés que está generando, porque parece que puede de verdad ser la que consiga ya traer ciertas aplicaciones del mundo real o llevar el blockchain a esas aplicaciones, ¿no? Entonces, el interés en ese sentido, desde luego, está justificado. Por el otro lado, pues es cierto que una de las críticas que, o bueno, una de las dudas que hoy genera es, estamos hablando de que las mejoras a día de hoy casi se están trasladando a hardware, lo que estábamos hablando, ¿no? De que la transmisión, que sea más eficiente, mejoras en la red, y eso es un mundo que va a seguir evolucionando continuamente. ¿Es Solana ya suficientemente, ROW, para que muchas instituciones decidan adoptarlo y ya se genere una masa crítica que lo imponga casi como una de las vencedoras en ciertas aplicaciones? Puede ser, o igual tendremos que seguir esperando un poco más a que surja una nueva que de verdad termine de romper esas barreras. Ciertos proyectos dentro de las criptomonedas están demostrando una atracción muy grande y quien tenga una parte de su cartera que se pueda permitir soportar estas variaciones, estas bajadas y subidas muy grandes, pues desde luego que puede tener un gran rendimiento a largo plazo, pero bueno, con esa mentalidad que puede ser una parte muy definida, muy acotada de su cartera, que se pueda permitir, que no la necesite, que pueda permitirse esas volatilidades y seguramente diversificarla dentro de las 10 monedas más atractivas por el market cap. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!